Buenos días a todos. Buongiorno a tutti. En los siglos VIII y IX se produce lo que los historiadores conocen como la misión anglosajona en el continente. Numerosos frailes de la prácticamente recién evangelizada Inglaterra acuden a la parte oriental de la historia. La parte oriental del Reino de los Francos para acometer la conversión de frisones, sajones y otros pueblos paganos. Entre todos ellos destaca la labor fundacional y organizativa de Bonifacio, primer obispo de Maguncia de la serie moderna. La labor de los misioneros ingleses transforma profundamente la fisonomía de la parte oriental del Reino de los Francos, en lo que ha sido calificado como uno de los logros más destacados en toda la historia de la Iglesia en Inglaterra. En un sentido sociocultural, los misioneros anglosajones formaban parte de la élite instruida de la Inglaterra de su siglo. En el siglo VIII existía a lo largo y ancho de Inglaterra un número elevado de hombres y mujeres capaces de mantener una correspondencia competente en latín con Bonifacio y con su sucesor Lulo, como antes sucedió con Aldelmo de Malmsbury. El caso de la monja benedictina de Heidenheim, de la que nos ocuparemos, no fue, por tanto, excepcional en ese sentido. La competencia literaria fue uno de los factores más importantes del programa de construcción de santidad por parte de los benedictinos anglosajones en su actividad evangelizadora en el Reino de los Francos. Entre los personajes más importantes de este movimiento evangelizador se encuentran en el siglo VIII los hermanos Willibaldo, Winnebaldo y Walburga, pertenecientes a la nobleza, si no a la realeza de Wessex. San Willibaldo ingresó en la Orden Benedictina a los cinco años, en cumplimiento de una promesa hecha por sus padres para obtener su curación de una enfermedad grave. Hombre aparentemente muy enérgico, peregrinó a Roma y después se convirtió en el primer viajero inglés conocido en la historia que peregrina a Tierra Santa. El apasionante viaje de Willibaldo se prolonga en el tiempo, de 721 a 729. Durante unos cuatro años visita los santos lugares y más tarde permanece en Constantinopla al menos otros dos. A su vuelta a Occidente se establece en la Abadía Matriz de la Orden de San Benito, Monte Casino, donde permanecerá una década. A partir de 741, junto a su hermano Willibaldo, se une a la misión anglosajona en Germania a instancias de Bonifacio y funda la Abadía Benedictina de Heidenheim, integrada por frailes y monjas según la costumbre de la época en Inglaterra y en los territorios sometidos a su influjo. Hacia el final de su vida va a encargarle a una monja de la comunidad que deje por escrito los detalles de su afamado viaje, que pese a sus otros logros, muchos y relevantes, parece considerar el mayor mérito de su vida, como si su viaje a los 30 años hubiera impreso su carácter con la condición de peregrino para siempre. La redacción de Ageografías era una actividad intelectual muy frecuente en aquel contexto. Era costumbre que misioneros de la segunda o tercera hornada escribiesen sobre la vida y milagros de sus fundadores. Estas obras estaban destinadas a la lectura, pero también a la liturgia. Es por lo tanto imposible que la obra de nuestra Sanctimonialis Heidenheimensis no tuviese un papel relevante en la construcción de la imagen de santidad de Willivaldo tras su muerte y, por tanto, en su canonización oficial siglo y medio después. La religiosa escribió una doble Ageografía que recoge las vidas de Willivaldo y Buenevaldo y que ha sido conocida de varias formas, en conjunto o por separado, pero que ella aparentemente llamó Witta Germanum Willivaldi et Willivaldi en singular, tal vez para resaltar el carácter unitario de la acción misionera de los hermanos y el de su propia obra al registrar aquella. De ella se conservan varios manuscritos de entre los siglos VIII y XV. El primero de ellos fue copiado en Frisinga, cerca de Eichstadt y de Heidenheim, y probablemente todavía en vida de esa autora. Hoy se custodia en la Biblioteca del Estado de Baviera, en Múnich. La autora afirma en su prólogo a la vida de Willivaldo ser monja benedictina en Heidenheim y pariente suya. Comienza su texto con una intensa protesta de humildad. Dice así. Yo, hija indigna de la raza sajona, última de los que hasta aquí han venido desde aquella tierra, que soy, en comparación con mis compatriotas, y no sólo por mi edad, sino también por su virtud, sólo una pobre criaturita. A esta fórmula general de captatio benevolentiae se suma más adelante una minuciosa disculpa por la osadía de haber escrito un libro sobre Willivaldo y Willivaldo siendo mujer. No soy, sin embargo, más que una mujer, manchada de la fragilidad de mi sexo, sin pretensión alguna de sabiduría o inteligencia en que apoyarme. Yo, un ser insignificante, no emprendo esta tarea, oh, grandes hombres de letras, porque sé ignorante de vuestros talentos, sino porque indigna como soy, sé que nací de la misma raíz genealógica que los biografiados. La autora no firmó el documento con su nombre, en una actitud que podría considerarse coherente con sus protestas de humildad. No obstante, entre el final del relato de la vida de Willivaldo y el principio del prólogo de la de Willivaldo, la autora había insertado un enigmático párrafo que se conserva sólo en el más antiguo de los manuscritos existentes, el de Frisinga, que en el resto no aparece. Probablemente los copistas lo descartaron debido a su ininteligibilidad. Y que quedó sin traducción casi 1200 años. Durante todos estos siglos, la obra se atribuyó a una monja anónima de Heidenheim. Tendría que llegar 1931 para que Bernard Bischoff descifrase el mencionado párrafo y hallase el nombre real de la autora. El uso de criptogramas, acertijos, abreviaturas, acrósticos, monogramas y otros juegos textuales fue tradición a lo largo de varios siglos a ambos lados del Canal de la Mancha. Por lo que se refiere a los criptogramas, Levison cita varios ejemplos ingleses y continentales en los que los respectivos autores ocultan las vocales, mediante principalmente dos tipos de cifra, su sustitución por combinaciones de puntos o por sus respectivas letras, inmediatamente posteriores en el alfabeto latino o en su caso anglosajón. Diversos estudios señalan la importancia del Magisterio de Bonifacio en la difusión de estas prácticas, su función en la conservación de la identidad de grupo en la comunidad misionera anglosajona, su origen al del Miano. No obstante, la monja de Heidenheim utilizó una cifra innovadora que ha sido calificada de única y que despistó a los filólogos hasta que Bischoff vino a desvelarla. La religiosa había sustituido las vocales por abreviaturas de los ordinales latinos del 1 al 5. Haciendo la transposición, podemos leer Ego, una saxónica nómine Ugeburg, ordinando e que escribieran. Higeburga es la primera persona originaria de Inglaterra que, sepamos, ha relatado un viaje a Tierra Santa. También es, como han señalado repetidamente sus biógrafos, la primera mujer inglesa conocida, autora de una obra literaria extensa, y además la única mujer agiógrafa de la Europa carolingia. De ella solo sabemos que procedía de Wessex, que era pariente de los tres hermanos santos, perteneciente, por tanto, a la nobleza sajona suroccidental y probablemente relacionada con su realeza, y que disponía de una formación muy notable para su sexo según los estándares del siglo VIII, aunque no tan infrecuente entre las mujeres pertenecientes al clero anglosajón, como sabemos por Aldelmo de Mavsbury. Partió de su isla natal en, o muy poco después de 761, para unirse en la misión a Hualburga. De su educación podemos deducir que conocían la geografía en boga, y que dominaba el latín lo suficiente como para intentar imitar el estilo del del Miano, aunque sin el brillo del obispo de Sherborne. Higeburga forma parte singular de lo que la bibliografía ha llamado Círculo de Bonifacio, una red internacional de identidad monástica, pero también literaria, apoyada en el intercambio de textos, cartas, poemas, biografías, juegos literarios, por hombres y mujeres que comparten unos intereses, una retórica y un registro estilístico comunes. La vida de San Wilibaldo tiene un precedente claro en la obra de Adonán, de Locis Sanctis, del siglo VII, en la que el irlandés Abad de Iona narra la peregrinación del obispo Franco Arculfo, que éste le había transmitido oralmente tras naufragar en sus costas a la vuelta del viaje. No obstante, la obra de Higeburga va un poco más allá, añadiendo implicación emocional a lo que en Adonán era mero rigor descriptivo. Se trata, además, de un documento imprescindible para la historiografía, dada la escasez y la dispersión de fuentes sobre Palestina en los primeros tiempos del Islam, así como sobre otros lugares por los que el santo pasó de camino a su destino o a su regreso. Diversos estudiosos han ensalzado la labor de Higeburga, reconociéndola como pionera de un nuevo género, una nueva forma literaria, el primer libro de viajes escrito por un anglosajón con el fin de registrar un nuevo movimiento espiritual, la conversión de los germanos y los francos, o como creadora de una nueva aproximación a la literatura geográfica. Se han apuntado también rasgos comunes con el Iber Manualis de Duoda de Barcelona, en el siglo IX. Sin embargo, ha existido cierta polémica en torno a la autoría de la obra de Higeburga. Como la misma autora escribe al principio de su texto, Willy Valdo le dictó su viaje, según una estimación basada en el solsticio mencionado en el propio texto, el martes 23 de junio de 778, en presencia de al menos dos diáconos como testigos, en un evento que por fuerza había de tener carácter didáctico y pastoral. La abundancia de detalles en lo de Porécon ha motivado que algún crítico, más allá de la transmisión oral, haya supuesto la existencia de un diario de viaje escrito por el mismo Willy Valdo, que Higeburga habría podido aprovechar para la redacción de su geografía. Es cierto que existe una diferencia estilística general entre los capítulos primero y último, por un lado, sobre la vida de Willy Valdo antes y después de su viaje, y por otro lado, los que narran el viaje, que forman la mayor parte del texto y le dan su más genuino interés. En el primer bloque, Higeburga utiliza una prosa florida y más solemne, repleta de hablativos aliterados, similar en ello a la del resto de geografías de su época. En el bloque que describe los viajes del biografiado, en cambio, el latín se vuelve sencillo y coloquial, sigue el canon vigente en la época para el latín hablado, el de la Vulgata, y aparentemente, conforme a cierta interpretación, respetaría la oralidad del relato de Willy Valdo sin edición ni intervención de la escritora. Autores tal vez más interesados en la historia de la peregrinación y en el protagonismo del santo, han afirmado que incluso toda la obra sería fruto casi literal del dictado de Willy Valdo. Hoy, se considera que cuando Higeburga atribuyó el contenido de su obra a Willy Valdo, estaba haciendo uso del topos de la modestia. Atribuir a Higeburga las partes de la huita más elaboradas y al propio Willy Valdo las más mundanas no se sostiene, en primer lugar, porque también encontramos fragmentos elaborados en pasajes relacionados con Tierra Santa y con Monte Cassino, que lógicamente se deberían originalmente al relato de Willy Valdo. Y, en segundo lugar, porque esa alternancia de estilos, significativamente, aparece también, sin aparente solución de continuidad, en la huita Winevaldi, en la que no cabe atribuir a Willy Valdo papel alguno y que Higeburga escribió sin contacto posible con Winevaldo, difunto antes de su llegada a Germania. Es paradójico o caprichoso que cuestionemos una autoría de la que tenemos prueba escrita y, antes bien, supongamos la de su biografiado, que, por lo demás, nunca se acreditó como escritor. Habría que esperar que si San Willy Valdo hubiese tenido la destreza de narrar su viaje por sí mismo, así lo habría hecho y, de igual modo, nos habría legado otros escritos. Y no es el caso. El papel de las mujeres en la misona glosajona en el continente ha sido destacado por los estudiosos. Los conventos femeninos, con frecuencia, actuaron como escriptoria, como fueron los casos de Fulda o Echternach. Las mujeres produjeron también o promovieron la producción de Wittae como la propia Ijeburga al escribir las vidas de Wilibaldo y Wunevaldo o las monjas Ángel Truth y Hadamaut al encargarlas de Sturm y Leova, respectivamente. Patricia Raunt sostiene y documenta que la tradición cristiana no fue exclusivamente misógina, sino que esta corriente convivió a lo largo de la Edad Media con una actitud positiva basada en la igualdad espiritual entre hombres y mujeres. Pero asimismo han sido señalados límites en los roles femeninos. Del testimonio de varios autores de la Alta Edad Media se desprende que el viaje de Inglaterra al continente en misión evangelizadora estaba reservado a los hombres y que sólo circunstancias especiales, virtudes reconocidas, como la fama de Santidad de Leova, o relaciones especiales, como la fraternal de Wualburga con Wilibaldo y Wunevaldo, justificaron la incorporación de religiosas a las misiones. Entonces, el caso de Ijeburga, pariente de los tres santos y mujer culta, parece una de esas excepciones. En su prólogo, como hemos visto, Ijeburga se disculpa excesivamente por su condición femenina, que asocia con la debilidad y la estupidez. Y aunque es cierto que las fórmulas de Captatio Benevolentiae son frecuentes en todo tipo de discursos, las excusas de Ijeburga son especialmente duras consigo misma y muy específicamente con su condición de mujer. Un siglo antes, otra monja erudita, Valdoniva de Poitiers, había escrito una guitarra de Gundis en cuyo prólogo dice de sí misma ser pusilánime, de escasa formación intelectual, la de menos valor entre todas las de menos valor, menos instruida que devota, y de lenguaje rústico, animada a escribir sólo por la familiaridad que adquirió con la biografiada y sin intención de repetir lo que el obispo Fortunato, varón apostólico, escribió en relación con la vida de la bienaventurada. Cabe señalar las similitudes entre ambos discursos de humildad femenina, dado que Ijeburga habla de sí misma en términos de indigna, enana, ignorante, poco hábil y corruptible por la femenina y frágil debilidad de mi sexo. Pero también las diferencias. Valdonivia no atribuye sus deméritos a su condición de mujer, mientras que Ijeburga, como ya hemos mencionado, aclara a su público masculino que, siendo una mujer y por tanto ignorante, no pretende escribir porque menosprece la inteligencia de tantos hombres sabios. Parece temerosa de romper las barreras impuestas por la sociedad a la mujer que pretende escribir. También Duoda, condesa de Barcelona y duquesa de Septimania, en el siglo IX, Rosvita de Gandersheim, en el X, y en el XII Hildegarda de Wingen, hoy santa y doctora de la Iglesia, emplearon fórmulas denigratorias contra sí mismas en cuanto mujeres. Escritoras a lo largo de toda la alta edad media se emplean a fondo en el autodesprecio, más allá del tópico de la falsa modestia, justificando una actividad que sus homólogos varones aparentemente no sienten tal necesidad de justificar. Si bien la colaboración entre sexos era fluida en los conventos anglosajones y las mujeres eran en general consideradas, por ejemplo, dignas compañeras de trabajo, corresponsales o copistas, que se dedicasen particularmente a la tarea de producir textos originales para consumo de los hombres podía ser conflictivo. Quizá la clave de esta paradoja la formula Josefina Lutmer cuando, a propósito de Sor Juana Inés de la Cruz y su respuesta a Sor Filotea, describe lo que llama tretas del débil. Sor Juana, en el siglo XVII, como Ingeburga en el VIII, reconoce que no sabe decir, que es como reconocer la superioridad de su interlocutor, el obispo de Puebla. La ignorancia, afirma Lutmer, es una relación social determinada transferida al discurso. Como Ingeburga, Sor Juana entró en la orden religiosa para sepultar con mi nombre mi entendimiento y sacrificárselo solo a quien me lo dio, dejando solo lo que basta para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer. Sor Juana confiesa haber ocultado de niña saber leer. Calla ante su madre, calla ante el obispo de Puebla y calla ante el santo oficio, porque, en palabras de Lutmer, el silencio constituye su espacio de resistencia frente al poder de los otros. Y ese silencio es la treta que emplea también Ingeburga para seguir brillando privadamente en su ciencia sin violentar la norma social. Silencia su nombre, pero, mediante su inteligencia, cumple su voluntad de trascender. Aidan Conti, aunque entiende que la huita no presenta un contenido ideológico que supere o se oponga a la estructura sociocultural dominante, considera que la actitud de Ingeburga, por cuanto abriga y pone en práctica el deseo de escribir, sí debe ser analizada en términos sociales y feministas. La considera una figura central. Si es cierto que no podemos hablar de feminismo en el texto ni en la ideología de Ingeburga, sí cabe aplicarle el concepto de heroísmo epistémico que propuso José Medina si atendemos a la rojo y a la lucidez de la anglosajona. O, mejor aún, el de confluencia epistémica que definió Elena Nájera a propósito de las obras y las figuras de Cristín de Pizán y nuevamente Sor Juana Inés de la Cruz y su relevancia en la formación colectiva del pensamiento feminista contemporáneo. Desde este punto de vista, Ingeburga supondría un escalón indispensable en ese proceso múltiple y abierto de emancipación de la mujer en el terreno de la autoría. Humildad y orgullo de autora están inextricablemente trenzados en el prólogo de Ingeburga. Este patrón anímico lo confirma su criptograma que sirve a la vez para ocultar el nombre de la autora tras una cortina de modesto anonimato y paradójicamente también para conservarlo para la posteridad. Las protestas de modestia de Ingeburga chocan irónicamente con la inteligente forma en que ocultó su autoría. En definitiva, nunca sabremos si se trató de un simple juego o una forma de disimular su sexo, aunque lo que resulta indiscutible es que esta es una incógnita que jamás se habría planteado en el caso de haberse tratado de un escritor varón. Muchas gracias a todos, grazie tante a tutti e arrivederci.